Adi Romero, secretario del Interior del Gobierno Distrital, dio a conocer que alias Goku era uno de los más buscados y tenía una recompensa de 20 millones de pesos. Este sujeto fue capturado en flagrancia con un arma de fuego. Vamos a seguir trabajando para devolverle la paz y la tranquilidad a Barranca Bermeja. En estos momentos estaba Goku, tenía en el cartel de los más buscados una recompensa por 20 millones de pesos, pero este delincuente fue capturado en flagrancia con un arma de fuego, lo que quiere decir que vamos a seguir actualizando este cartel. Cada vez que se realiza un consejo de seguridad, cada vez que se realiza un comité de orden público, nuestra misión es precisamente ir actualizando todos estos bandidos que vienen haciendo daño a la ciudad. La Alcaldía Distrital trabaja en articulación con la Policía, Ejército Armada Nacional y Fiscalía General de la Nación para dar con estos resultados contundentes que afectan la criminalidad y aportan a la construcción de un territorio seguro. Pero también es importante resaltar el trabajo de la comunidad. La comunidad ha venido jugando un papel muy importante, ha venido realizando esta serie de apoyos y de igual forma han venido participando de esa estrategia del pago de recompensa. Decirle a todos que se animen a denunciar a estos delincuentes que aquí les guardamos la absoluta reserva y que tienen todo un aparato judicial de policía y una administración distrital para garantizarles la seguridad de nuestra ciudad. Con este resultado, las autoridades de gobierno y de policía avanzan en la recuperación de la paz y la seguridad en la ciudad.